Decirles que nosotros estamos preparando, el grupo parlamentario de Morena, el diputado Cuitrago García y una servidora, un punto de acuerdo para que la Secretaría de Gobernación declare en estado de emergencia de inseguridad el estado de Veracruz. En todo el estado, a lo largo y a lo ancho, estamos presentando hechos inhumanos. Ya no vamos a decir que conductas antisociales, no, inhumanos. Igual los enteramos aquí en Coatzacoalcos de las desapariciones forzadas que ya son la nota de cada día, como los hechos ocurridos el día de ayer, antier, que nos reportan de los jóvenes que el propio mando único, que la policía, levantó en Tierra Blanca, Veracruz. Cinco jóvenes que un padre desesperado, ayer con Ciro Gómez Leiva, llega a México a tocar puertas donde no lo reciben, donde en Veracruz no pasa nada, y que los jóvenes, sin deberla ni temerla, los levanta la policía municipal. Y lo más escandaloso es que lo levantan en la camioneta del comisionado regional de la policía de Tierra Blanca. Son hechos en los que nos están diciendo el mando único no funciona. Tenemos que ver y que reestructurar como gobierno. Eso no nos toca al legislativo, eso le toca al ejecutivo, y no puede empeñarse peña en un mando único que no está funcionando ni en Michoacán, ni en Guerrero, ni en Morelos, ni en Veracruz, ni en muchos estados. Entonces hay que rediseñar y volver a darle fortaleza y seguridad a los municipios. El mando único ha dejado a los presidentes municipales maniatados, no pueden hacer nada. Viene toda una dirección desde el estatal y hoy estamos viendo que al menos aquí en Veracruz sufrimos y estamos en el mismísimo infierno. Entonces el grupo parlamentario de Morena está presentando una declaratoria para que se considere a Veracruz en un estado de emergencia por la inseguridad que estamos pasando. Hoy voy a atender a varias personas aquí de Veracruz, de Coatzacoalcos, del distrito, de la zona sur, de Acayucan, de Minatitlán. Tienen padres desesperados desde septiembre que se reportaron hechos que ustedes los reportaron de jóvenes que también los levantaron y que no aparecen. Y hoy los padres dicen, ¿de qué nos sirve que tengan a cuatro policías en Tierra Blanca identificados si no aparecen nuestros hijos y los queremos vivos? ¿En ese momento cuánta población les ha acercado a conocer que se manifiestan este tipo de casos? Tengo muchas, tengo muchas. Yo he estado vinculándome en dos, tres casos con la Marina y la Marina los medio atiende porque la Marina y el Ejército saben lo que está pasando. Los tienen identificados también, saben en qué puntos. Entonces no pueden agarrar a uno sí y a 20 no. O sea, si perdemos esa seguridad los ciudadanos, pues esto es un estado fallido. Entonces, ¿para qué existimos los diputados, los presidentes, los gobernadores? Es un hecho en que lo tenemos que encarar. Morena lo está haciendo en nuestras posibilidades. Y hoy hablamos de que según el propio Secretario de Seguridad, tienen más de mil denuncias desaparecidas, los cuales son mucho más en el Estado. ¿Esta declaratoria sería ante la Secretaría de Educación Federal? Voy a subir el punto de acuerdo. Vamos a subir un punto de acuerdo para que... Yo estoy en la Comisión de Gobernación. Lo que estábamos valorando el día de ayer, el grupo de Morena, si lo presentábamos ahorita en la permanente o nos esperamos a que inicie el periodo de sesiones. ¿Por qué? Porque la permanente se termina el día 30 de enero. Lo que no se haya dictaminado, los puntos de acuerdo, ya se van a la congeladora, ya no sirven. Entonces, tendríamos que volverlos a presentar en el próximo periodo de sesiones. Estamos valorando si lo presentamos esta semana o en el próximo periodo de sesiones, porque así Gobernación tendría que dictaminar, tendría de febrero a mayo, para que hicieran la declaratoria de emergencia. ¿Qué opinión? ¿Se invitaría a sumarse a los diputados de otros partidos que también son veracruzanos? Claro, claro, claro. Nosotros cuando presentamos el punto de acuerdo en tribuna está la libertad para que los diputados de otras bancadas se sumen y se acepta, Morena acepta que se sumen todos los que quieran. Pero les voy a comentar, la semana pasada metí un punto de acuerdo para que se reactive el ingenio de San Francisco, que está en Lerdo de Tejada. Una petición que le hicieron a Morena, ahí tenemos más de 3 mil empleos directos e indirectos que se perdieron. Los productores de caña no tienen dónde colocar su caña de azúcar. Entonces, hay un contexto, ya tienen mucho tiempo ellos tocando puertas y lo presentamos. Y la semana pasada, esta semana, perdón, en la comisión número 3, la permanente, ya iban a dictaminar en negativo. Afortunadamente, Morena está en la mesa número 3. Y ahí metimos el debate. Le dije, ¿por qué vas a dictaminar negativo el PRI? Le dije, ahorita me estás hablando de unas zonas económicas en Coatzacoalcos porque dices que vas a promover inversión y empleo. Ahí va el presidente a los países árabes, dice que a buscar negocio. Le dije, pues empieza a reactivar los que ya tenemos aquí. Y afortunadamente se paró el dictamen. Y esta semana, el miércoles, estaremos, el martes a las 5 de la tarde, perdón, estaremos dictaminando el punto de acuerdo del ingenio de aquí en Lerdo, Veracruz. Y decirles, bueno, ustedes saben, soy diputada de este distrito, pero también estamos trabajando por todo Veracruz y por el país. O sea, cuando uno llega al federal, al congreso, pues uno tiene que tener la visión nacional. Tiene que tener la visión nacional, la visión del estado, la visión del municipio. Entonces eso estamos haciendo. Por eso, Morena, estamos atendiendo a todos. Somos 35 diputados y no nos damos abastos. Oiga, diputada, entonces son mil desapariciones en Veracruz las que no dicen las oficiales. Las que están buscando. Ellos dijeron que son mil desde el 2006 hasta ahorita. Dicen que son 900 y tanto, pero son mil. Mil que tienen reconocidos, que están buscando, que tienen reportes. Lo cual sabemos que esa cifra, pues es muy corta. Son más. Oiga, diputada, ¿y qué opinión le merecen los hechos que han ocurrido las últimas 24 horas? ¿Se sacó algo en la zona? Ayer intentaron levantar. Incluso al hijo de una diputada local. Ayer intentaron levantar una pareja. Murió una, lamentablemente. A ver. ¿A qué me refiero? Con charola. Son exorcionadores con charola. O sea, es muy, muy grave lo que está pasando en Veracruz porque está vulnerando la seguridad y aquellas personas o instituciones encargadas de brindar la seguridad son a los que les estamos teniendo miedo. Lo que pasa en Veracruz es muy grave. Debe intervenir inmediatamente. Debe intervenir inmediatamente gobernación. Aquí la Secretaría de Gobernación tiene que intervenir. Por eso vamos a poner el punto de acuerdo. Hay que declarar en estado de emergencia el estado de Veracruz por inseguridad. Ya no voy a hablar de economía, que estamos para llorar, sino ya de nuestra vida, de la vida de los ciudadanos. Si se declara en estado de emergencia sería necesario para entrar en el ejército y la Marina, ¿no? Que entre lo que sea, pero que ponga paz, que agarre a los delincuentes, que aparezcan los jóvenes o los desaparecidos. Es lo que necesitamos. Ustedes hoy se podrán enterar que desaparecieron 20 personas que iban a una boda en Guerrero. Bueno, hoy aparecieron con vida, gracias a Dios. Porque la Marina y el ejército empezaron en la zona de Guerrero con helicópteros a buscar. Con esa presión, pues los secuestradores, una banda X, porque ya les ponen bandas a todos. Ya ven hasta ahora los Cays del Castillo y toda esta novela. También ya le pusieron un nombre a otra banda. Ya soltaron a los 17 o 20 personas que iban a la boda. Entonces, por eso les digo, no está funcionando. Este logro de que hablan, de que capturaron al Chapo, bueno, pues capturaron a una persona. Pero estamos infestados en el país. Y esa persona, pues no es la encargada de toda la delincuencia en el país. Y lo están celebrando como fiesta. ¿Y esa iniciativa de darle más poder al mando único que se ha planteado? ¿Qué opinión no merece? No, nosotros no estamos de acuerdo. De hecho, el día de ayer y antier, en el Senado de la República ya están trabajando varios grupos, hasta los priistas, están trabajando para rediseñar la estrategia del mando único. De hecho, hasta de nombre le quieren cambiar. Así ha sido el fracaso, que hasta de nombre le quieren cambiar. Oye, diputada, pero su presión con este punto de acuerdo y se acepta. Digo, finalmente la marina está desplegada y ejército está desplegado. Tendrían que venir los marines. A ver, muy fácil. Está desplegado, entonces quiere decir que la marina fracasa. Nada más sirve para andar buscando a Joaquín Guzmán. Pues, ya no voy a hablar del otro Joaquín, pero bueno, quiere decir que nada más sirve para buscar a esos. Entonces, imagínate qué peligro cuando la marina o el ejército, que son instituciones sólidas, que se les está aportando el máximo presupuesto que hay en este país es para ellos, que son las instituciones que nos brindan, se declaran emergencia y no responden a las expectativas que estamos sufriendo en el Estado, pues, entonces quedan rebasados. Y ahí hablamos de un Estado fallido que debemos de empezar a reconocerlo. Porque eso de que no pasa nada, miren hasta dónde nos ha llevado. ¿Pero qué se espera de la declaratoria de la Secretaría de Gobernación? Pues, eso es. ¿Cuál sería la consecuencia? Muy bien. Una vez que se declare en emergencia por inseguridad, que lo acepten, primero, tienen que rediseñar el mando único. Tienen que regresarle el poder a los municipios. O sea, nuestros policías con sus deficiencias y lo que sea, pero estaban ahí, hacían sus rondines. Era el policía que yo conocía de la colonia Procuro al Oro, de eso. Ahorita no los conocemos, no sabemos quiénes son. No sabemos quiénes son. Ese sería uno de los puntos. Ese sería el primero. El otro es, a ver, sistema de justicia. El sistema de justicia está metido en esto hasta el fondo. Si no eres capaz, como sistema de justicia, hacer una justicia pronta y expedita, verás, con las personas que agarran y uno lo suelta, bueno, pues ahí otro. Y ahorita nos hablan de una cárcel de máxima seguridad para esta persona, y las que tenemos aquí, pues, son verdaderos nichos de, o escuelas de delincuencias y de extorsiones. Este es un plan nacional. Un plan nacional. Por eso, empezar a declarar los estados en emergencia, y hablo Tamaulipas, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Morelos, o sea, son muchos en el país. Sin duda, Veracruz está sufriendo un infierno, ¿eh? Veracruz y Guerrero. Después de Guerrero, el estado con mayor violencia hoy es Veracruz. Oiga, diputada, ya por otra parte, precisamente es que es un año de elecciones. Veíamos en una entrevista con Ciro Gómez Leiva, que dejaba entrever su aspiración a la candidatura a la gobernatoria de Veracruz. A ver, Morena va a participar en este año electoral. No tenga la menor duda. Y Morena va con alianza del pueblo, con el pueblo. Morena, como partido político, va solo, no llevamos alianzas con ningún partido. Y hoy, Morena tiene dos figuras emanadas de la decisión del pueblo, nada menos mi amigo y compañero, el diputado Cuitláhuac García, que es nuestro diputado de Jalapa, que actualmente es nuestro promotor de la soberanía nacional de Morena en el estado. Una persona muy preparada, brillante, con energía, con ímpetu, honorable sobre todo. Y una servidora. Somos las dos figuras que hay en Veracruz. Veracruz tiene presencia de Morena, tiene presencia de la auténtica y verdadera izquierda, y estamos esperando que se abra la convocatoria de nuestro partido, y sin duda, pues, de las dos figuras saldrá. No hay pleitos, no hay divisiones. Si queda mi amigo y compañero Cuitláhuac, va a tener todo mi apoyo, todo mi respaldo, todo mi reconocimiento, y de manera inversa, así es. Entonces, esa es la carta política que tenemos en Veracruz por parte de Morena. ¿Considera que son los tiempos para reaccionar? Tenemos mucho trabajo. Ustedes saben que Morena y los diputados de Morena nos hicieron el grandísimo honor a la gente porteña, porque yo soy representante de Coatzacoalcos, darnos el honor de coordinar una bancada parlamentaria histórica, porque en Veracruz nunca un veracruzano o veracruzana había coordinado una bancada de ningún partido político. Y miren que aquí en Veracruz han salido de todos. Y Morena, bueno, nos dio esa oportunidad. Tenemos mucho trabajo, mucho. Ustedes lo han visto, tratamos de hacerles llegar boletín en redes, y estoy haciendo ese trabajo. Si se considera, si así lo plantea el partido, las bases del partido, bueno, estaré haciendo lo propio. Y si no, desde la trinchera que pongan aquí, lo que tenemos que hacer es que debemos de trabajar por un proyecto de nación rumbo al 2018, sin duda, con Andrés Manuel López Obrador. Y para pasar al 2018, tenemos que transitar por un 2016 y un 2017. Y Morena está consolidando la estructura que ya tenemos en los 212 municipios. ¿Podríamos pasar al sur otra vez bastión de la izquierda? Sin duda, el sur es bastión de la izquierda. El sur del estado de Veracruz, tenemos una presencia de la izquierda muy fuerte. Y tan es así, que el 26 y 27 de enero, nuevamente, Andrés Manuel estará acá en la zona. El 26 estará en la sierra de Tatahuicapa. Cuatro eventos, Tatahuicapa, Soteapan, Oteapan y Mecayapan. Y el 27 estará en Playa Vicente, en lo que es el distrito de Acayucan. En Playa Vicente, en Isla, en Rodríguez Clara y, me falta uno, Tejistepec. Me falta uno. Ahorita les pasamos la agenda. Entonces, vamos a tener ocho eventos, es una gira. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo López Obrador? Bueno, municipio por municipio, en los parques públicos se les va a decir a la gente cómo estamos, cuál es la situación de nuestro país, qué propone Morena, cómo nos debemos de conformar como sociedad para organizarnos. Eso estamos haciendo y pues lo vamos a acompañar. Oiga, diputada, yo no me quiero ir sin preguntarle al caso Moreira. Si lo extraditan a México, no fíjate el temor de que salga libre. Se escapó el Chapo, no se puede escapar de ahí. A ver, no es posible tanta irresponsabilidad, tanta irresponsabilidad del sistema judicial y del Ejecutivo. Y lo digo con el mayor de los respetos porque nosotros pertenecemos al Legislativo. Ahora resulta que como somos corruptos y hay una impunidad ya establecida en este país, entonces mejor que los juzguen afuera. No, nosotros los mexicanos debemos de resolver nuestros problemas. Ya también ahora el sistema de justicia se privatizó y es al exterior. Debemos de resolver nuestros problemas. Aquí tenemos un sistema judicial, hay una Suprema Corte. Bueno, ya es hora de que empecemos a resolver nuestros problemas. ¿Existe en México una verdadera separación de poderes o los poderes están coludidos? No, no. Es un hecho que el Poder Ejecutivo ha sobrepasado sus límites y funciones y lo vemos nosotros en el Legislativo. Yo ya lo dije, lo expliqué hace dos sesiones en la Cámara Permanente que no podemos permitir que el Poder Ejecutivo esté dictaminando, esté legislando. Esa es una función del Legislativo, pero ahí es de acuerdo a la línea que se trae de los pinos. El día de antier, lo publiqué y salió en algunos medios, nos presentan antes de iniciar el periodo de sesión en la Gaceta Parlamentaria donde nos dicen que el presidente va a los países árabes. Y les dije, ¿y me pueden pasar la agenda para saber qué? Aquí está, no, aquí dice que va a buscar 60 acuerdos bilaterales para promover cultura, negocios, deporte y... No, 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 no. A ver, la agenda, ¿a qué va? Hoy tenemos el precio del petróleo por los suelos. Si va a ir a Emiratos Árabes, bueno, yo estaría pensando que va a buscar sentarse con los grandes productores de la OPEP para regular la producción petrolera y estabilizar los precios del petróleo. Esa es política de altura. Es decirles a decir a los árabes, oye, tú estás produciendo 9 millones de barriles diarios. Yo traigo 2, soy mediano o pequeño productor a comparación de ti, pero nos están afectando. Ciérrale tantito la válvula para que con la oferta y la demanda podamos estabilizar los precios del petróleo y ayudar a esta economía mundial bajo los efectos que está sufriendo China. Esa es geopolítica. Yo esperaba ver eso. No, va a Dubái, va a Abu Dhabi, a esos centros turísticos preciosos, los mejores del mundo. Está bien, y luego... Se ha estrenado el avión, ¿no? Entonces, no, dice, se fue en el presidente Juárez, todavía en el avión presidente Juárez. Y yo subí a tribuna y les dije, Morena, vota en contra. No le autorizamos el permiso porque no tenemos una agenda. Una agenda concreta, no porque vaya. Se guía de la familia, eso al final de cuentas dices, bueno, ¿a qué va? ¿Negocios? Dijo, promover negocios en el sector energético. Y lo dije en tribuna. ¿Para quién? ¿Para Aspe? ¿Para Valleres? Hoy nos enteramos que el señor Peralta, Carlos Peralta, también fue a inaugurarle un campo fotovoltaico a Gil Díaz. Esos son los negocios que va a ir a promover. Porque no veo que vaya a promover a PEMEC, no veo que vaya a promover a la CFE. ¿Qué ha pasado con el tráfico de intereses? Queda claro que hay muchos funcionarios y exfuncionarios, gente coluida con el poder. Bueno, pues se está apoderando de la nación, ahora que modificaron precisamente la constitución. Así es, bueno, Morena está haciendo lo que le toca, ustedes lo han visto. Igual hacemos iniciativas, igual promovemos puntos de acuerdo, igual damos ruedas de prensa, igual paramos. Los 35 diputados hemos sido capaces de parar y de cambiar dictámenes e iniciativas que venían como puñaladas certeras al pueblo. Y esos 35, ¿cómo? Los vamos a exhibir ante el pueblo. Porque al final de cuentas nosotros tenemos que trabajar y decirle a la gente que el poder radica en el pueblo. Y que deben ellos elegir correctamente. Elegir correctamente. Porque los vemos cómo están votando. Afortunadamente, Coatzacoalcos votó en contra del pensionista. El pasado periodo de sesiones hubo 32 dictámenes. Morena votó 15 a favor, 15 en contra y dos abstenciones. El día de mi informe les voy a dar el pormenor detallado de todos los dictámenes y cómo votamos. Entonces, pues es eso. Oiga, diputada, ¿faltan más moreiras? Muchísimos. Muchísimos, vaya. Algunos que se le ocurren. Pues ahí va. Tenemos varios y aquí en el estado de Veracruz, bueno. Ok. Gracias. ¿Cómo están? Bueno, ya soy yo. Ajá. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias!